Bueno, estamos aquí en el prato de Llobregá. Hemos venido a comprar una gallina y ya nos la están preparando y vamos a buscarla. La mira el tronco de su madre, tío. Sí. Es pasada, ¿no? Sí. Porque aquí hay muchas plantas y me gustan. Ya está lleno de naturaleza. Ah, bueno, te meto yo. Vale, vamos a entrar. Vale, ya nos han abierto y como veis ahí ya... ¿Hace lo que tú dices para que coma o algo así? En esa jaula. Ah, pero para que coma también. Ah, eso es comedero. ¿Ves que está colgado? Sí. ¿Ves el pajarillo como...? Sí. Pues no es muy complicado, ¿no? Tampoco. No, la verdad es que no. Es un tubo que no llegue abajo y cargarla. Lo puedo hacer yo con PVC. Sí. Ahí dentro tienen canalones. Estamos aquí fuera. Aguántame ahí, por sí. Ahí dentro. Las gallinas, como veis, están dentro de la caja. ¿Ves que tiene las patas buenas? Sí, sí, sí. Tienen un corte diferente. Las gallinas normales son más manchas. Estas tienen más mala leche también. Que hacha la leche. Sí, sí, sí. Es que hay un bien. Eso es bueno. Pero bueno porque tiene su instinto. Claro, sí. Porque se matan entre ellas. Ay, mira, qué fuerte. Ahí va. Pero bueno, ¿vosotros qué? Por aquí les salen las plumas. No, vosotros lectorias a la guagua azul, a la guagua de no sé qué color y todo el tema. El guagua azul es de la... No me acuerdo. Están ahí dentro. Ahí dentro se ve la cabeza de la gallina. Eso de ahí. Está ahí la gallina. Y por aquí les salen las plumas. Están aquí. Y es del pollo. Pero ahí se ve. Es lo mismo. Es una gran locura, ¿eh? No, es lo mismo. Es mucho lo que se puede quitarle. Ya, a ver. Aquí tienen verduras. Aquí tienen manzanas, patatas. Y ahí tienen sus huevos. Y ahí, no sé si se puede ver mucho, pero ahí hay un gallo. ¿Ves tirando, pa? Ahí ya están en su caja. Hemos cogido tres. Estamos metiendo las gallinas en una jaula, aquí, como veis. Vale, ya hemos metido las dos y nos queda la última. Espera, pa, cierra ya. Ay, papá, no te he hecho el pienso ni nada. ¿Ves? Aquí ya están las tres. Una, dos y tres. Mira ahí, eso más ronda ahí es caca que se han hecho ahí. Mira. Están ahí las tres. Y una se ha hecho caca ahí. Como veis, eso de ahí abajo. Y bueno, pues ya tenemos tres gallinitas. Ahí, como veis, se ve ahora mejor el gallo. Mira, mira cómo mueve las alas. Está ahí. Y está aquí. Voy a enseñaros un poco todo el ambiente. ¿La habéis escuchado? Acaba de... de hacer el ruido ese. A ver si lo podemos escuchar. Madre mía. Bueno, ya se está... Bueno. Madre mía. ¿Qué? Sí que hace ruido el gallo, ¿eh? No sé. Ahí está el gallo picando el suelo. Mira. Ah, no. Pensaba que iba a comer. Bueno. Ahí está. Ahora se puede ver mucho mejor el gallo. Nos está viendo. El gallo, bicho. Mira, mira, mira. Como... Qué gracia. El avión, mirad. Hombre, es que está al lado nuestro. Bueno, casi al lado. Aquí al lado está el auro. ¿Cómo se dice? Al aeropuerto. Al aeropuerto, eso. Que me había confundido. Ha pasado... Ha pasado... Arriba nuestro. No, va a pasar debajo. Y ahora están comprando pienso, mi padre. Y bueno, chicos y chicas, aquí me despido con mis tres gallinas. Pues darle like, suscribiros para más vídeos como estos. Adiós. Chao, chao.